Un importante convenio se firmó entre el Intendente de la Ciudad de Resistencia y representantes de la comunidad italiana. El objetivo es que jóvenes de este país vengan a la capital chaqueña a estudiar la influencia que ha tenido en la formación de nuestra ciudad. Muy comprometidos con el fortalecer la vida de nuestras instituciones de resistencia, en particular con todas las instituciones que representan la italianidad, que es un poco la marca de resistencia en materia de inmigrantes y de distintas colectividades que constituyen hoy nuestra ciudad. Si bien es cierto que Resistencia tiene, junto a Unión de Colectividades, una tarea de relación con todas las colectividades de la ciudad, no es menos cierto que la comunidad y colectividad italiana es una de las que más enriquece nuestra cultura, nuestras tradiciones y de hecho ha sido la corriente migratoria con la cual se ha identificado el nacimiento y el inicio de nuestra ciudad el 2 de febrero. Por eso es muy importante para nosotros trabajar este intercambio cultural e histórico con distintas regiones de Italia y lo estamos trabajando a través de un programa educativo junto a las distintas instituciones de la italianidad de resistencia, con las cuales hoy firmamos un memorándum de entendimiento para comenzar el desarrollo de un programa para intercambio educativo, cultural e histórico de este año, el año que viene y por cuatro años más. Excelente reunión, muy productiva con la presencia del intendente para la firma de un acuerdo de intercambio de alumnos para un proyecto Memoria y Raíces que consiste en que chicos de escuela secundaria vengan a hacer un intercambio de tres semanas en escuelas y además cumplir con la parte escolástica yendo a la escuela secundaria durante tres semanas. Hay un grupo de gente que impulsa esto y esta delegación nos visitó la semana pasada y en solo una semana logramos la adhesión irrestricta de nuestro intendente para apoyar esto. Efectivamente es algo que nos interesa muchísimo para estrechar los vínculos con nuestra ciudad. Y la idea es que vengan esos chicos a Resistencia a tomar un poco conocimiento de lo que fue la inmigración en su momento de los italianos a la zona, hagan un resumen de esa inmigración, la puedan llevar después, pueden llevar el conocimiento y volcarlo en Italia. Nos hemos reunido, yo en representación de la Fundación Unión de Colectividades del Chaco y todas las instituciones que representan a la comunidad italiana a los efectos de formalizar este acuerdo con la municipalidad y que creo que muy pronto tendrá su fruto dentro de la comunidad de Resistencia.